Cuando se publican las autobiografías de los famosos, todos quieren saber sobre sus exitosas y glamorosas carreras, pero también sobre los abusos, adicciones y conflictos que padecieron. La piedra fundacional de estas controvertidas publicaciones es Queridísima Mamá, de la autora y actriz Christina Crawford, publicada en 1978 y adaptada rápidamente al cine, la cual se centra en el supuesto abuso infantil que sufrió a manos de su madre adoptiva, la estrella de Hollywood, Joan Crawford. Luego, con el paso de los años, se han lanzado muchas escandalosas publicaciones de estrellas, así que repasaremos las más recientes, exitosas y polémicas. Con mucho drama, dolor y controversia, la autobiografía de Britney Spears, The Woman in Me, es la tendencia actual. Un libro en donde la famosa cantante reflexiona a sus 41 años sobre los duros momentos de su vida personal y profesional, compartiendo detalles impactantes y conmovedores sobre su ascenso al estrellato y cómo su familia la afectó negativamente, generándole desequilibrio emocional y mental. Entre las revelaciones más explosivas, tenemos su excesivo consumo de antidepresivos, el aborto que tuvo a los 19 años cuando era pareja de Justin Timberlake, a quien le fue infiel. También menciona sus disputas y celos con Christina Aguilera, quien se divertía libremente mientras ella estaba bajo tutela. Toca la complicada relación con su hermana Jamie Lynn, de la que no se sentía apoyada en sus conflictos familiares. Y su dolorosa renuncia a la libertad por sus hijos, extendiendo la tutela de su abusivo padre por muchos años. Sin duda, la princesa del pop la ha pasado muy, pero muy mal. Pero más allá de la polémica y como dato curioso, The Woman in Me tiene su versión en audiolibro, el cual es narrado por la actriz cinco veces nominada al Oscar Michelle Williams, quien para no hacerlo aburrido, puso su toque personal haciendo algunas imitaciones que son la sensación de internet, como la de Justin Timberlake. Oh yeah, foshes, foshes, genuine. What's up, homie? Y la de Mariah Carey. También fue recientemente publicado Making It So, A Memoir, la autobiografía de Patrick Stewart, en donde el actor británico cuenta cómo ha sido su longeva y aplaudida carrera actoral, aspectos poco conocidos de los sets de rodaje que pisó, y comentarios sobre sus colegas, causando polémica por sus declaraciones sobre su compañero de reparto en Star Trek, Nemesis, Tom Hardy, una promesa de la actuación en el 2002, a quien critica por su mal comportamiento en la filmación y por su falta de compromiso. En ese tiempo, Stewart pensaba que no llegaría a nada, pero felizmente Hardy enrumbó su vida y ahora es uno de los grandes del cine. Ah, y fuera de estos comentarios polémicos, en este libro también reveló que Paramount le pidió que usara una peluca para la audición de Star Trek, y que su amigo y colega de toda la vida, Ian McKellen, le instó a quedarse en el teatro y no aceptar el papel del capitán Jean-Luc Picard en esta mítica saga espacial. Suerte que no les hizo caso. El año pasado, el recientemente fallecido Matthew Perry, el querido Chandler Bing de la serie Friends, publicó su libro de Memorias, Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible, en donde describió de forma estremecedora su batalla contra la adicción a las drogas y las consecuencias físicas y mentales de ello. Entre los detalles más impactantes, reveló que casi muere a los 49 años por el excesivo consumo de opioides. Detalló su adicción al alcohol durante los 10 años que duró Friends, y admitió haber estado en rehabilitación 15 veces, con el objetivo de que su experiencia sirva para ayudar a la gente. Sin duda, sus adicciones dejaron en un segundo plano sus relaciones amorosas con Gwyneth Paltrow o Julia Roberts, aunque el actor se enfrentó a reacciones negativas por ciertas referencias a Keanu Reeves, que algunos consideraron ofensivas. Por eso, luego de disculparse públicamente, Perry dijo que eliminaría dichos comentarios en su próxima edición. Ay, ¿cómo se iba a meter con el adorado Keanu, pues? Y una autobiografía que sacó chispas fue la de la ex actriz de Nickelodeon, Janet McCurney, que lleva el trágico título de Me alegro de que mi madre haya muerto, que fue uno de los libros más vendidos del año pasado. Desgarradora e hilarante, la estrella de las series I, Carly y Sam & Cat narra sus dificultades como actriz infantil desde los seis años, sus trastornos alimenticios, sus adicciones, la complicada relación con su madre y cómo retomó el control de su vida. De todos estos problemas, el más traumático fue la relación con su madre, a la que complació en su deseo de convertirse en estrella y en todos sus caprichos, como un plan de restricción de calorías, que consistía en comer poco y pesarse cinco veces al día, ser bañada por ella hasta los 16 años y verse obligada a compartirle sus diarios, correo electrónico y todos sus ingresos. Una trágica historia contada con humor negro y mucha franqueza, en donde la ahora guionista tuvo que esperar a que su madre muriera para recién, a los 21 años, poder hacer lo que quería con su vida. Aquí hemos tenido cuatro publicaciones de escándalo. Sucesos de ventas no solo por mostrar las exitosas carreras de estos famosos, sino por revelar aspectos oscuros de sus vidas. Y la próxima en la lista es Amber Heard, quien en sus memorias quiere contar su verdad sobre el juicio contra Johnny Depp y el acoso cibernético que ha sufrido, así como su historia personal, libros trágicos y a la vez apasionantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!